Música Centrar sus actividades en las labores de regulación a propósito del inicio de las 21 mega obras es la tarea. Ya se completan más de 300 agentes de tránsito en las calles de Cali, lo que permitirá mejorar las condiciones de movilidad. Además, los galeños contarán a partir de estas nuevas contrataciones con más vigías en las calles de la capital Vallecaucana, no solo apoyando labores de tránsito, sino complementando y reforzando el civismo y la cultura ciudadana.